Y digo que te odio y no sé ni cómo odiarte Que no te extraño y no paro de extrañarte Que no te pienso y no puedo olvidarte Todo es contrario a lo que quiero proyectarme Que todo se murió y le doy vida a lo mismo Y todo lo que hago tiene que ver contigo De lo bien que nos llevamos ahora somos enemigos Del amor al odio fue un paso muy sencillo ¿Qué pasó con tú y yo? ¿Con tú y yo? ¿Qué pasó con tú y yo? ¿Con tú y yo? ¿Qué pasó con tú y yo? ¿Con tú y yo? ¿Qué pasó con tú y yo? Ayer le estaba hablando consultando con mi almohada ¿Qué le pasó a mi amada? La mujer que dormía a mi lado de pronto se convirtió en una granada Repartía sus labios con otro y yo muerto en vida con insomnio Compartí mis noches con otras mujeres Y cuando volvió le dije te amo con odio Y que no se repita Cada vez que chingamos te llevas contigo mi vida Mi vida No vuelva más a buscarme No vuelvas más a buscarme Yo no sé si quieres desquitarte Pero te está saliendo muy bien que llamen a forense ¿Qué pasó con tú y yo? 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 Quiero decirte aborrezco Aunque sea lo contrario Quiero decir no te busco aunque la gente diga Princesa te andas buscando Mario Muchos totos tengo varios Aunque extraño tu ovario Extraño tus consejos aunque no seas la mejor para darlo ¿Qué será de mi vida? Si sigo así ¿Quién sana mis heridas? Si yo vivo por ti Digo que te odio y no sé ni cómo odiarte Que no te extraño y no paro de extrañarte Que no te pienso y no puedo olvidarte Todo es contrario a lo que quiero proyectarme Que todo se murió y le doy vida a lo mismo Y todo lo que hago tiene que ver contigo De lo bien que nos llevamos ahora somos enemigos Del amor al odio fue un paso muy sencillo ¿Qué pasó con tú y yo? ¿Con tú y yo? ¿Qué pasó con tú y yo? ¿Qué pasó con tú y yo? ¿Qué pasó con tú y yo? ¿Con tú y yo? ¿Qué pasó con tú y yo? Ya, ya, ya sé Lo haceré Lo del corazón verde y el pantano Dímelo de en que me lo daré It's too easy Nice Dímelo de fe Ya, 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 ser Sugar no Sugar no on the beat Yo no sé dónde fue que el amor se nos murió Va a ser Va a ser Aunque trate de decir que te odio Te amo Pero con odio ¡Gracias!